¡Mía! Mañana es la fiesta de carnaval. ¡Ah! Me encanta, me encantan los disfraces. Espero que Julia se sienta un poco mejor. ¡Ah! Me encanta cuando Julian se disfraza, es demasiado gracioso. ¿Se acuerda cuando se disfrazó de ángel? ¡Hola a todos! Nosotros somos de la fiesta de carnaval. Tanto los niños como los adultos deben disfrazarse aquí en el jardín de infantes. Espero que cada uno de ustedes tenga un disfraz genial. ¡Wow! ¡Qué buen disfraz! Sí, tomé un poco de plastilina inteligente y me la puse encima. Se ve súper cool. ¿Y tú te disfrazaste de colorante de agua? ¡No, no, no! ¡Soy un pulpo! ¡Ah! Genial. ¿Dónde está Julian? No sé si es que no he llegado o es que tiene un disfraz demasiado extraño. ¡Hola a todos! ¡Julian! ¡Llegaste! ¿Cómo estás? ¿Cómo sigues? ¡Ah! Ya estoy mejor del estómago. ¿Y estás disfrazado de gelatina? Sí, por supuesto. Mi disfraz es el mejor, ¿no creen? Después de que te intoxicaste con gelatina no me pareció que te fueras a disfrazar de eso, pero me parece que es bastante creativo. A pesar de que no estaba tan deliciosa y me hizo sentir muy mal, la verdad es que me encanta la gelatina, me encanta el glibi y el slime. Mía, Sara, ¿me pueden llevar a la escalera? ¡Ah! Va a ser un poco difícil. Estás muy pesado, eh. Julian, estás muy pesado. No creo que pueda contigo. Inténtenlo, vamos. Inténtenlo. Y no dañe mi disfraz. ¿Ya vamos a nuestros padres? No, 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 no. Nada de eso. Quiero que ustedes dos me lleven. ¡Vamos! Están un par de metros nada más, ¿sí? Ok, ya está aquí el escalero. Ok, pero llévenme arriba. ¿Es en serio, Julian? ¡Sí, en serio! Mía, Sara, tengan cuidado, no me dejen caer. Ok, lo intentaremos. Van a ver algo que nunca en el mundo se ha visto. ¿Están preparados? Me voy a deslizar por las escaleras con mi disfraz de Glyby. Prepárense. ¡Julian, no, no lo hagas! Uno, dos, tres. ¡Uh! ¡Julian! ¿Por qué acabas de hacer eso? ¡Oh, no! ¡Fue una mala idea! Por favor, levántenme. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Sí, estoy bien. ¡Oh, qué mala idea! ¡Pabril! ¡Apí! Gracias por ver el video